hola a todos hoy les traigo la segunda parte de mi pequeño paraíso una segunda parte de mi pequeño paraíso hoy les traigo cómo está la enredadera de mis uvas miren están llenas de uvas miren esto y la forma de obtener un fruto que esté jugoso y sano es dependiente del riego la uva y el tomate y hay algunos otros frutos que requieren más agua que las demás plantas o las demás vegetales miren acá donde quiera que tú vayas está lleno pero lo que quería mostrarles y dejarles como tip es como siempre o como pongan sus uvales esta es la forma que nosotros lo tenemos bueno esta caja la hizo mi hijo samuel de esta manera para que todo lo que tú riegues o la comida que se le pone cada dos semanas de comer comida orgánica este se quede adentro que todos sus nutrientes los agarre la raíz del lugar pero quería mostrarles esta parte de cómo está lleno todo todo mi igual y la enredadera que sigue para allá miren de esta manera y acá abajo tengo mora mora y un poco de menta o hierbabuena buena pero en sí el protagonista de este vídeo es mi oval miren estas ramas como están y con esta bella y hermosa rama les quiero enseñar que qué bondadoso es dios y qué bondadosa es la naturaleza si cuidamos con amor las cosas miren qué bello y sigo y sigo y sigo y sigue hasta allá hasta allá miren y donde quiera que vaya donde quiera que vaya está lleno de ramas de uvas miren a donde quiera hasta esta que está aquí como colgando está llena de ramas espero les guste el tip de la caja se suscriban a mi canal y les y me regalen sus like y con este hermoso ramillete de uva los veo en otro vídeo espero les guste y me regalen sus like